Gracias amigos por mantenerse en sintonía de este, su espacio, su programa, buenos días. Nosotros en este momento les recordamos que tenemos los siguientes contactos para todos ustedes. 0412-510-2583, 0412-510-2583, a través de ese número telefónico. Ustedes pueden escribirnos, realizar sus preguntas o también su denuncia, recordándoles que de realizar la denuncia, debe colocar su nombre, apellido y número de cédula. También le recordamos nuestras redes sociales. Ustedes pueden encontrarnos en Instagram como arroba Somos Buenos Días TV, en Twitter y en Facebook como arroba Somos Buenos Días. Bien, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues contamos con una excelente invitada. Se trata de la doctora Luzmila Leal Moreno. Ella es activista social y miembro del Buró de Mujeres del Partido Voluntad Popular. También es profesora de la UCLA y médico internista. Bienvenida doctora. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y feliz Día de la Mujer. Gracias, igual para ti. Felicidades, gracias. Hablemos justamente, ¿qué representa este día? Para ustedes la mujer, usted como activista social, doctora. Bueno, hablando primero de la historia, de por qué se creó el día, o se fundó el Día de la Mujer, fue en el año 1910, cuando la mujer luchó, empezó con la lucha por sus derechos para el sufragio, para poder votar. Ahí se abrió una puerta muy grande hacia lo que ha sido durante el siglo XX, el siglo XXI ahora, en la lucha de los derechos generales de la mujer. Recordemos también que poco a poco se fue sumando inclusive el derecho al estudio. La mujer no estudiaba en el año 1810, no iba a las universidades. La mujer no tenía derechos elementales, como era la opinión, decidir por la vida de sus hijos, decidir qué quería ella con su vida. Gracias a todas estas mujeres que a lo largo de muchos años, que inclusive han dado su vida, mujeres dentro de la rama del derecho, mujeres activistas social que dirigen ONG, pues han dado todo por el todo y nosotras hoy podemos decir que en cierta forma la mujer puede levantar su voz, la mujer puede ser libre, la mujer puede decidir cuándo quiere o no quiere realizar alguna actividad, aunque sigue siendo una lucha titánica, porque para nadie es una mentira que todavía en el siglo XXI existen mujeres que son abusadas, mujeres donde se le viola tajantemente sus derechos humanos. Mujeres y niñas, que sería lo peor que nosotros podemos observar todavía a estas alturas. Así es, muy importante lo que comenta, porque en pleno siglo XXI muchas personas creen que ya esos tabús o esas restricciones que se le realizan a las mujeres desde el ámbito laboral y también en el día a día ya está eliminado, erradicado como tal, sin embargo todavía existen violaciones y es por eso que todavía continúa esa lucha, pero usted que pertenece también y por supuesto es una representación de lo que las mujeres podemos hacer, porque las mujeres somos conocidas por realizar o poder hacer varias cosas a la vez, y usted que se desempeñe en varias cosas, coméntenos cómo es desenvolverse actualmente en nuestro país. Bueno, mira, definitivamente la mujer ha sido en Venezuela pues pionera de los derechos humanos. Nuestras madres fueron quizás mujeres que fueron pioneras y adelantadas a las épocas. La mujer venezolana siempre se ha caracterizado por ser muy inteligente, luchadora, hermosa, tener un gran espíritu de trabajo, de solidaridad, y eso ha permitido que nosotras pues hemos ido a pasos agigantados tomando esos terrenos que como un tabú lo veo yo, porque de verdad que debe existir una igualdad entre el hombre y la mujer, es una igualdad de oportunidades, y la mujer venezolana se las ha tomado, se las ha ganado, ha luchado por ella, y por eso está en el ámbito del plano social, político, religioso, cultural, docencia, en todo lo que nosotros miremos a nuestro alrededor hay una mujer significativamente importante en el desarrollo no solo de su familia, porque recordemos que quién es la que está día a día con sus hijos, la mujer venezolana, esa mujer que a pesar de salir a trabajar todos los días para ayudar a ese hombre que quiere, que ama y que está con él, no descuida a la familia, tiene una doble jornada laboral, porque vamos a estar claros que la mujer que va a la calle a trabajar tiene que regresar en la noche a realizar sus actividades de madre, esposa, hija inclusive, cuidando a los padres, hasta de ama de casa como tal, de labores del hogar en general, lavar son las 2 de la mañana y la mujer está organizando el hogar, eso es un mérito muy importante. ¿Qué significa el Día de la Mujer? El Día de la Mujer es para reivindicar y reconocerle esos derechos y esa gran labor que ejerce la mujer en el mundo, pero el Día de la Mujer es el día a día desde que amanece hasta la madrugada que muchas de ellas se acuestan. Luz Mila, hablemos justamente del protagonismo que actualmente tienen las mujeres, porque hay muchísimas mujeres a encargos públicos, está la Cáncer de la República, del C. Rodríguez, está María Carolina Machado, ella es dirigente también opositora, pero hay muchas diputadas, diputadas del Saso Lórzano también, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, digamos, en la Venezuela actual se ha reivindicado el rol y el protagonismo de las mujeres. Claro, por lo menos en el ámbito educacional tenemos a la rectora, en el caso de los colegios profesionales gremiales tenemos a la presidenta del Colegio Médico del Estado Zulia, presidenta de colegio y miembro de juntas directivas, por lo menos del Colegio Abogado aquí en el Estado Lara, dirigido también por mujeres. Es decir, nosotras hemos ido eliminando esa discriminación y hemos demostrado que somos muy, muy inteligentes, que somos muy capaces, tan capaces como el hombre. Siempre lo digo así en sentido de igualdad, porque ¿quién creó al hombre o a la mujer? Dios. Dios nos dio el derecho a la vida y por lo tanto nos hizo igual. ¿Qué es importante el género femenino? Claro, es muy valioso. ¿Por qué? Porque es el género femenino quien Dios decidió que diera la vida. Entonces es algo valioso desde el punto de vista biológico, físico, pero también emocional, espiritual. Dios le dio ese don bello, hermoso de dar la vida. Entonces hay una igualdad. ¿Qué ha tomado la mujer? Y por eso es que la mujer es inteligente, es capaz, es decidida, es organizativa. La mujer sabe llevar no solamente un país, porque lo hemos podido observar en mujeres que son actualmente presidentas, mujeres que han ganado el premio Nobel de la Paz. Bueno, en fin, todas estas mujeres que están en la etapa de investigación. Entonces nosotros las mujeres estamos realmente en la posición que queremos y que nos permiten. Pero ahí yo quería decir algo muy importante. Nosotros debemos de eliminar la impunidad. Debemos de eliminar esa discriminación que lamentablemente todavía vemos. Debemos de eliminar ese abuso a la mujer y a la niña, esa violación de los derechos humanos, esa violación inclusive física y la violación psicológica que es muy grave, que la podemos ver en público, pero que también sucede en privado. Esa mujer que es agredida junto con las niñas, mujeres que lo hacen en privado y se quedan calladas por miedo. Y la mujer no debe tener miedo. La mujer tiene que hablar, la mujer tiene hoy por hoy muchas organizaciones en pro y en defensa de los derechos de la mujer. Ese es un mensaje que yo quiero dejar hoy. Porque la mujer debe de saber, y nosotros también debemos de no ser cómplices ante estas situaciones que vemos en privado y en público, cuando vemos la agresión psicológica y física, mujeres y niñas, y nos quedamos callados, vecinos, amigos, familiares, por favor, los padres, los hermanos, si ven la agresión de una mujer, están en todo su derecho y deber de denunciar. ¿Por qué es importante esto? Porque la impunidad a toda esta violación de los derechos elementales de la mujer y de las niñas, es lo que ha permitido que la agresión y los agresores se mantengan en el tiempo, y que podamos ver que inclusive en el Estado Lara hay un alto índice de muerte de mujeres. Esto no se puede permitir ni se puede dejar. Y esto es muy grave porque las autoridades, y con todo respeto, deben de abocarse al castigo desde el punto de vista legal a todas aquellas personas, hombres o mujeres, que sean capaces de agredir al género, a mujeres y niñas. Esto es muy importante. ¿Pero qué es lo que ocurre, Luzmila, en este caso? Porque, como lo mencionas, hay mujeres que reciben maltratos de diversas índoles, pero deciden callar. ¿Qué es lo que sucede que deciden callar y no tomar ese paso para denunciar, para que se trabaje y se conozcan las verdaderas cifras y las problemáticas en este importante tema? Porque todavía en pleno siglo XXI se presentan inumerosos estos casos. Bueno, mira, primero que todo el ataque psicológico. Recordemos que un agresor, un opresor, primero empieza con la parte psicológica. Y toma quizás en cierta forma a una mujer que tiene una cierta necesidad de amor y apoyo y que si viene de una familia disfuncional que también ha arrastrado en el tiempo este sufrimiento por la madre, porque su padre puede haber sido un agresor, una persona que era alcohólica y algunas patologías, dependencia de las drogas. Todo esto, la pobreza inclusive extrema, hace que ella se haga dependiente a una persona que puede ser el agresor que indudablemente lo proyectará posteriormente a los hijos y es mucho más grave porque entonces eso se perpetúa en el tiempo. Esta mujer siente la necesidad de que si la abandonan, ella no puede salir adelante con sus hijos. De hecho, termina una relación, inicia con otra pareja que es maltratadora, le deja hijos y se convierte en un cuento interminable. Pero resulta que no es así. La mujer, por eso es que las organizaciones de lucha y defensa de los derechos de la mujer trabajan la parte psicológica. Pero considera que debería haber más organizaciones para que promuevan y den más información de estos temas. Lo que pasa, sí debe haber en todas las ciudades, inclusive en cada organización, debería haber un vocero de cada ONG que proteja a la mujer y a la niña. ¿Por qué? Porque esto le permite a ellos tener quien avise rápido cuál es el agresor y darle solución inmediata. Bien, nos corresponde hacer una pausa. En breve seguimos conversando con la doctora Luzmila Leal Moreno. Ella es justamente activista social y miembro del Buró de Mujeres de Voluntad Popular. También es médico internista y profesora de la UCL. Allá volvemos.